Jajaja Jajaja Que paso Chupa la Jajaja 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 Se chingo solita Jajaja Vámonos ya ¿Noni? ¿Yo? ¿Yo no ibas a entrar? ¿Noni? Ah, soy yo Uno, dos, tres Javi Corre No le huese nada A mi chiquito bebé Marihuana favorito No, a mi, aquí no hay respeto Tú dale Como ya te maté No, es gatita Ella es Melisa Ay, déjala Mataron a Melisa Hola, guapa Ay, no te puedo matar Mataron a Melisa, güey, no a gatita Se me dejó el pedo Mataron a la impostora Me voy a pelar Me voy a pelar mandarinas A Timbuk2 Bye El roce va a morir Yo Me cago en todos Tus muertos Y en la corte celestial Yo dije, esa madre Ya se murió Ah, no, man Y sí, te moriste Bueno, yo duermo en una litera Abajo duermo yo Y arriba España Arriba España Mi apá La chona Mira, soy tan crack Que me lo voy a rifar Sin más Vamos a la chingada Que huevos Uy Uy No, baby ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? No, no Acabo de levantar ¿Para qué me dejas herido? ¿Para qué me dejas herido? Bás a la vida Acabo de levantar ¿Para qué me dejas herido? Güey, déjalo, mandarte Tocos mensajes ¿Qué no me dejas herido? Déjalo Porque me meo Voy contigo ¿Estás matando? ¿Por tu? ¿No es cierto? Ah, no es cierto No, yo más Uy Chale No, yo me dejas herido conmigo mejor Sí, yo me dejas herido con las 10 Ah, ah 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 Chacalear Yo no te chacaleé ¿No? A mí si me ves Sin piedad No, yo llego y ya estaba ahí Nomás estaba esperando Para ver quién llegaba Es que llegó Oscar Y estaba Vane ahí Y Oscar ¿Qué te quedó? Vane Vane desde que se dio un putazo en la cabeza anda bien brava Anda bien toreada Es la toreada Eso cambió Queda 5, 4, 3, 2, 1 Se acabó Toquen el cuerpo Ah, huevo Pincha Rasputin Bueno, cada quien su vieja irá Este, este El kush con la cerveza Rasputin con Vane Yo con mi gatita Y huevita Pues hay que se junte con Con su lobito Con su lobito Siempre se acompaña No, no es lobito Es Heisen Lobito no ¿Es Heisen? Es Heisen Es que no me cuentan bien el chisme Pues andas en Andas en otro chisme, hija Sí, güey Pero me quieres enterarte Ya puedes Ya, ya puedes Ya, ya puedes, baby Nomás que llega el boyoyo El boyoyo Y por qué se visten igual, güey Por eso me perdí Yo por hacerle al mame Con este, güey Que moda Dije, ¿qué pedo? Ya se hizo café No, se cagó Y se apriete Ah, ya hablaste Deja el boyoyo Que todo salga bien Amén Que no te rechacen El depósito Melisa, falta sinistrar Ay, güey Pinche Blas Rose Falta el boyoyo Es que me dio risa Como le dijiste Güey, que te mate Y no lo mate Ay, un huevo Y todavía me siguió El güey Oye, cerveza Mande Ponte el mismo gorro Ah, ya voy Hoy me hacen mi tributo El servidor se llama El cuervo Te picamos Hasta el hoyo Ay, güey Se oye bonito, ¿no? Como fue un servidor Huevita Huevita Ay, qué bonito Sonar raro Juntas el gorro El sombrerito Tú también, motas Este Pónganse de tributo a mí El más verga Agüevo Ay, qué bonito Se ven Ay, qué bonito No sé por qué No sé Ah, Mane Ponte el mismo gorrito Que yo Y ríndete Ríndete ante mí ¿Qué? ¿Qué? Ay, chillo No, o sea No, no en ese sentido Chingada madre Bueno, no hagas nada Estamos modo COVID No sé A ver Podemos Podemos Ah, huevo Ah, hay que hacer un culto Oye, güey Ahorita el próximo que entre Lo hacemos un círculo Y lo dejamos en medio Sí Los que tienen ropa Podemos hacer un pentagrama, ¿no? La neta Es que se ve bien mortal, güey Sí Luego después van a En lo que llega el bollo Sí, el sacrificio Simón Simón Sacrificate un churro, güey Forjalo Déjame de estroncho ¿Quién es? Uno Ah, mi cierto Cájame Ah, coño de la madre Corre No, ya valió madre ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Gatita Ya vi No, man Ya vi Ah, olvídalo ya Se contestó el solo No es usted, perdón Yo lo tengo A mover el culo A mover el culo Ah, me encerro Ah, no, ya me abrió Mueve tu chingadera Ah, escucho Y el cabrón Ya me abrió Ah, ya mataron al ratón ¿Dónde se fue? Lo desflorearon Ya Ay, coño Ay, coño Ay, coño Ay, coño De la madre No digas nada No, a ver si Está bien Está bien, baby Está bien No, milanesian No, milanesian Gracias por ver el video